Saludos amigos una vez más con ustedes, su servidor Aracelis Carvajal, bendecida y en victoria. Y así mismo envío esas energías positivas que siempre me acompañan. Aquí estamos, una entrega más de América al Día, que usted se informa, que usted se orienta cada día. Gracias una vez más señores, porque debemos de dar gracias siempre por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno. Precisamente señores, hay que cuidarse y no solamente es del coronavirus, sino de esos polvillos que andan por ahí. En la República Dominicana y Puerto Rico, ustedes han visto cómo está arropado de esa nube negra señores. Esos son los polvillos que siempre para esta temporada se acercan, que van a diferentes países y esto despierta tremendas enfermedades respiratorias. Así mismo es, una alergia que para qué les cuento. Presten atención, cualquier gripecita y cosas así, que ustedes vean tos, dolores de cabeza, de la garganta de cuerpo, vaya a su médico. Esté preparado con sus antialérgicos. Hay que cogerle alante a esto. Así es que ya ustedes saben, señores, iniciamos precisamente hablando de esto, señores. En Estados Unidos la situación se sigue complicando con el virus, con la COVID-19. Y a esto se suma que hay muchos hospitales ya que han reportado muchas carencias de equipo, pero sobre todo los más importantes, como son los ventiladores, el oxígeno, señores. Ustedes saben que la mayoría muere por complicaciones con asuntos respiratorios que le da el coronavirus y los mata. Así mismo es, se ha reportado ya en algunos estados, hay falta de oxígeno en algunos hospitales. Así es que ya ustedes saben, con esta información iniciamos hoy. Aquí usted se entera de todo, señores. Veamos esta panorámica. En Estados Unidos se sigue complicando la situación con el COVID-19. El repunte de casos ha generado una escasez de oxígeno y obligado a los hospitales a requerir de más respiradores artificiales. La realidad es que las autoridades han dicho que hay una baja en casos de coronavirus, pero las cepas, como Delta, están haciendo de las suyas en muchos estados. En Tulsa, Oklahoma, un hospital llamó recientemente al número de emergencias 911 desesperado porque necesitaban oxígeno de alto flujo para un paciente que lo requería. El hospital recibió un cargamento horas más tarde, pero la experiencia representó una señal de alerta para otros hospitales, según dijo un profesional de la salud de dicho lugar. La realidad es que la escasez de oxígeno es otra señal del impacto que ha tenido el nuevo repunte de casos de COVID-19 en la red de hospitales del país y ya sintiendo en otros estados como Florida, Oregon, Hawaii, Mississippi y Louisiana, donde ya han puesto máximos históricos de hospitalizaciones por COVID-19. Cabe destacar que Estados Unidos promedia 155 mil nuevas infecciones diarias, pero también hay que decir que la tendencia se ha desacelerado drásticamente en comparación con principios de agosto. Sin embargo, muchos expertos entienden que las autoridades deben atender la situación y tomar medidas para que no se repita. Vanessa Vásquez, América al Día. Esto sí es delicado, porque cuando hablamos de oxígeno es lo que nos mantiene vivos. Por eso reitero, señores, que el ser humano no puede vivir sin respirar y es por eso que voy a reiterar y me voy a concentrar en República Dominicana y Puerto Rico, por allá, con esos vientos del Sahara que han generado ese humo y así sucesivamente. Y como dicen mucho, eso es algo común para esta temporada, pero nunca se habría visto tan intenso como ahora. Hay que cuidarse, señores, donde quiera que usted esté, sobre todo porque no estamos hablando solo del coronavirus. No solamente estamos hablando de las cepas, como por en el caso de Delta, que mantiene los hospitales en Estados Unidos, señores, sobrecargado de casos. Así mismo es que se habla de alguna mejoría, si se habla de alguna mejoría, alguna mejoría se dejó sentir a finales de agosto. Sin embargo, señores, sin embargo, señores, hay que atender esto porque el repunte sigue al acecho a sí mismo. Sigue al acecho, que se me caen los audífonos. Así que ya ustedes saben, pausamos y cuando retornemos tenemos mucho más informaciones en América del Vida. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea Don Filo. Mangú, aguacate, salami, chesco y queso, hey. Le pone longaniza de Sibao que yo me la merezco. Lo grito de indubeca, pavulame, arenquelami, desosúa. Su salami, indubeca, primo, hey. Delicioso el sándwich con jamonada de Don Pedro con Sibao Chicken o Sibao Turkey Breaks. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao, me, lo hace como hey. Sibao Mi Product, 50 años de tradición y calidad. Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En Ultra Care Family Wellness Home Care Service, tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant. Disponible en los cinco condados de Nueva York. Hablamos su idioma, le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. Ultra Care Family Wellness Home Care Service. El cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma 718-766-9317. La Cámara de Diputados aprobó a unanimidad en segunda lectura y con modificaciones el proyecto que crea el Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones. Asimismo, aprobó el sexto grupo de 200 contratos de transferencias de inmuebles del Estado a particulares de menos de mil metros cuadrados. En tanto, que unas 55 comisiones trabajaron proyectos que impactan la vida de los dominicanos dentro y fuera del país. La de dominicanos en el exterior escuchó al vicecanciller Carlos de la Mota en torno a una resolución que solicita al presidente Luis Abinader incluir a la diáspora en los programas sociales del gobierno. Presupuesto, patrimonio y contabilidad recibió al ministro de Hacienda, Josie Vicente, y al director de presupuesto, José Rijo Presbot, para tratar la modificación del presupuesto general del 2021. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos, Aracelis Calvajal. Hola familia. Hoy vamos a tratar un tema muy preocupante y muy grave en el orden de la salud. Y es que hay una escasez muy acentuada de oxígeno en los hospitales de la Florida, de Texas, Carolina del Sur, Luisiana, y otros hospitales que tanto los funcionarios como la clase médica ha denunciado. Esa preocupación de ello es muy válida porque se trata de la salud de los seres humanos. Y eso es vital en cualquier sociedad del mundo. Es preocupante que el coronavirus sigue tan campante como el wiki Johnny Walker. El coronavirus no para, no da tregua, entonces cada día debemos de cuidarnos más. Hoy precisamente las informaciones que tenemos es que anteriormente eran los adultos mayores, las personas de la tercera edad que contraían el coronavirus de manera más fácil y sobre todo a los que eran mayormente afectados por la edad y por sus problemas de salud o enfermedad. Pero hoy se ha mirado la tortilla y son los jóvenes de 30 a 50 años en ese promedio que necesitan ese insumo del oxígeno. Nuestra preocupación es que nos cuidemos todos los de la tercera edad y los jóvenes, porque el coronavirus parece que ha demostrado que no tiene edades preferenciales. El oxígeno es vital para curar el coronavirus, especialmente para los que lo tienen y necesitan cuando son entubados. Es decir, que ese insumo es de primer orden para salvar vidas. Es necesario entonces que nos cuidemos más, que usemos nuestras macarillas, tomemos la distancia de los seis pies, nos lavemos las manos y estemos combatiendo el coronavirus de la manera que sea posible y que nos permitan las circunstancias. Vamos a cuidarnos, porque el coronavirus no nos cuida. El coronavirus lo que hace es que nos enferma, nos lleva dolor, nos lleva muerte a nuestras familias. ¡Dale a Araceli y Carvajal, que hay más, pero mucho más en América al Día! Para ustedes, Roberto Mota. Un abrazo a mis queridos ciudadanos del mundo. Muchas gracias a nuestro compañero Roberto Mota, como siempre, con un análisis muy acertado. Y de verdad que es para que ustedes sepan, señores, que aquí ustedes se orientan y se informan de todo lo que acontece. Pero también yo espero que ustedes se lleven de los buenos consejos. Pasamos a la República Dominicana y ya tenemos a nuestro compañero Jesús Camilo, que nos tiene informaciones desde Quisqueya la Bella. Adelante, Jesús Camilo. Saludo, ¿qué tal? Muchísimas gracias. A continuación, las informaciones. El gobierno dominicano continúa implementando las jornadas de inoculación y aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 como refuerzo para evitar el contagio. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que al menos unas 600.000 personas al momento se han aplicado la tercera dosis de la vacuna Pfizer mientras se realiza un estudio para medir la efectividad del fármaco y ampliar las jornadas de vacunación en todo el territorio nacional. Pasamos a otra noticia. Llegamos hasta el Congreso Nacional, que conformó una comisión bicameral para estudiar el proyecto de modificación al Código Penal Dominicano, lo que permitirá agilizar el consenso y posterior ponderación de la iniciativa que vendría a enfrentar con mayor severidad la corrupción, impunidad y el crimen organizado. El organismo bicameral tiene a su cargo introducir los cambios sugeridos al proyecto por los diferentes sectores de la vida nacional a través de vistas públicas, lo que permitirá avanzar en las discusiones a fin de que sea aprobada sin mayor demora la normativa. En el Congreso Nacional han sido depositados tres proyectos de modificación al Código Penal, donde se espera sea conjugado en una pieza legislativa a la altura de las exigencias. Pasamos a otra noticia y es que comerciantes y consumidores niegan que al menos 75 productos de la canasta familiar hayan bajado de precio, como anunciara el Instituto de Protección al Consumidor. Afirman que por el contrario, los precios de los comestibles se han disparado, por lo que exigen la intervención del gobierno central a fin de contrarrestar la situación que pone en desventajas a los hogares con menos ingresos en el país. Han sido estas las noticias presentadas desde la República Dominicana. Ha sido un placer para mí. Jesús Camilo estuvo con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo, señores. Otra situación que se está tornando bastante difícil. Y sobre todo porque Nueva York tiene nuevas autoridades en la gobernación. Bueno, la gobernadora, que es la sustituta de Cuomo. Ustedes saben que se está complicando esto porque el plazo de moratoria para el no desalojo venció este 31 de agosto. Resulta que ya hay movilizaciones, ya se han tomado las calles de Manhattan, las personas que tienen problemas con el pago de la renta. Hay personas, señores, que deben más de un año. Hay personas que desde que inició la pandemia no han pagado. Ellos corren el riesgo de ser sacados de sus hogares, de ser desalojados, como dice Mota. Así mismo es. Yo les voy a pasar una panorámica para que ustedes sepan qué está pasando en Nueva York con los inquilinos y cómo se han manifestado, pero también lo que se espera. Veamos. En Nueva York, cientos de personas asustadas con temor de quedarse sin hogar recorrieron las calles de Manhattan. Caminaron a la gobernación reclamando una solución para evitar que sean sacados de sus casas. La realidad es que ya se venció la moratoria para el pago de la renta en dicho estado el 31 de agosto y más de 830 mil familias están en riesgo de que sus caseros los tiren para la calle por los retrasos del pago de la renta. Muchos deben hasta más de 12 meses. La realidad es que la nueva gobernadora Kathy Honkol al asumir el cargo había anunciado que daría prioridad a los principales males en Nueva York, como es el problema de la vivienda, la ayuda para que lleguen a los indocumentados y el problema del COVID-19. En tal sentido, los reclamantes les exigen que busquen solución a los posibles desalojos. La realidad es que desesperados, sumidos en el temor y el caos, los inquilinos se tomaron las calles de Manhattan, exigiendo a la gobernadora Honkol extender la moratoria de rentas. A estos inquilinos los acompañaron en sus reclamos activistas agrupados en diferentes organizaciones sociales de Nueva York. Vanessa Vásquez, América al Día. Vieron ahí, hay que esperar la decisión de la gobernación de la Asamblea Estatal, que bueno, yo admiro mucho a Carmen de la Rosa, porque es una de las mujeres líderes de origen dominicano, una mujer latina, señores, que se preocupa por su comunidad, que se preocupa por su sector y siempre está a la cabeza de todos estos problemas. Alguna solución se buscará, extender el plazo, porque si todavía estamos viviendo con el coronavirus, realmente, y hay mucho desempleo en Nueva York, ¿qué se puede hacer? Extender el plazo o, por el contrario, sacar esos chelitos que están esperando esos inquilinos para resolver esos asuntos, pero no los resolverán en su totalidad, porque reitero, muchos deben más de un año, muchos, casi dos años, desde que inició la pandemia no han pagado y se enfrentan a estas situaciones. Así mismo es, y que traten de no desesperarse, mantengan la tranquilidad, pero sigue exigiendo porque realmente hay algunos caseros que están desesperados también, porque ellos también le deben al banco y necesitan el dinerito y hay que evitar que se sigan produciendo sucesos como lo que ya han pasado por pleitos. No lo voy a mencionar porque es de muy mal gusto que ya han visto peleas, de verdad que sí, y han dejado hasta muerte. La discusión entre caseros inquilinos. Esperemos, señores, que se busque una pronta solución a este asunto. Una pronta solución para evitar problemas. Pausamos y retornamos, porque tenemos más informaciones. Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia, con pocos medicamentos, pocas pruebas PCR y pocos médicos. En apenas meses cambiamos esto. Te dimos un seguro médico gratuito de Senasa. Comenzamos a luchar contra la pandemia, con más medicamentos, más pruebas PCR, más camas, más médicos y millones de vacunas. Con uno de los planes de vacunación más reconocidos en el mundo entero, que hoy nos permite salvar la vida de muchos dominicanos. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, podemos estar más tranquilos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Transporte Carvajal. Te brinda servicios de traslados a toda la República Dominicana. Estamos a disposición para tus rutas turísticas, traslados de estudiantes y de personal, viajes, giras y excursiones. Contamos con choferes experimentados. Haz tus consultas ahora llamando al 809-606-2948 o al 809-790-8310. Transporte Carvajal. Te llevamos a tu destino. El rey de los supermercados por precio y calidad. Señores y señores, pueblo de Javetron, lo invitamos a comprar productos de la finca Frequecito con los mejores precios. Nos llaman los rompeprecios. Vinimos de Nueva York a romper los precios en Javetron. A que vengan aquí a la marqueta de Javetron con el mayimbe del producto César por más de 15 años en esto. The Market of Brooklyn. Hacemos delivery. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. The Market of Brooklyn. Para comprar y comprar. Doctor Carlos de los Santos, implantólogo dental. Tu sonrisa es tu mejor abrazo. Llama ahora. 809-802-4846. Doctor Carlos de los Santos, implantólogo dental. Haga su cita ya. Sonría seguro. Recuerde que su sonrisa es su mejor abrazo. 809-802-4846. Doctor Carlos de los Santos, República Dominicana. Muchas gracias por continuar con nosotros, señores. Entramos en un tema y siguiendo hablando de la República Dominicana. Ustedes saben que el Puerto Manzanillo es un proyecto que viene a generar ingresos a la República Dominicana porque muchas personas van a conseguir trabajo ahí. Resulta que ya el presidente Luis Sabinader se ha reunido con ingenieros de los Estados Unidos para tratar el tema. Y también hablar del interés de que esto sea un éxito total, sobre todo porque el éxito de este proyecto pone en alto el nombre de la República Dominicana si se le da de una buena manera. Pero hay que también tomar en cuenta que ahí está el presidente Macarrulla que es el responsable de este proyecto, uno de los responsables de este proyecto que ya se han hecho manifestaciones para que sea destituido y que también tiene a su cargo otros proyectos muy importantes como el de Raíl de las Ángeles. Sin embargo, el presidente Luis Sabinader se reunió para tratar el tema, este tema de Manzanillo, del puerto de Manzanillo. Tenemos la panorámica para que ustedes vean cómo va la cosa. Veamos. Dominicanos en la diáspora a la expectativa por la conversación que sostuvo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con ingenieros de la Armada de Estados Unidos sobre el proyecto de rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo. Abinader se reunió con el estadounidense Robert Thomas, a quien le explicó lo vital que es este proyecto para posicionar al país en los más altos niveles de competitividad a nivel de toda la región. La realidad es que dicha rehabilitación del puerto de Manzanillo en Montecristi es un macro proyecto que cuenta con una importante inversión para su ejecución por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y que generará cientos de puestos de trabajo directo e indirecto según un comunicado de la presidencia, el cual también destaca que su construcción dinamizará a la economía local así como la actividad comercial marítima desde y hacia la República Dominicana. A la reunión asistieron el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, Robert Thomas, y los ministros de Obras Públicas del IGN Ascensión y de la presidencia Lisandro Macarrulla, quien coordina estos trabajos. Una breve orientación de Manzanillo para que los dominicanos en la diáspora que no conocen bien a Manzanillo, fue construido en los años 50 y operado por Corporación Portuaria del Atlántico, cuenta con 227.70 metros lineales de muelles, una profundidad de atraque de 36, 30 y 25 pies y tiene capacidad para operación de contenedores refrigerados, bananos y frutos menores para exportación así como carga para importación. Ahí para muchos expertos está la importancia del buen funcionamiento de dicho proyecto. Vanessa Vázquez, América al Día. Ojalá señores, por ahí vi unos comentarios que dicen que si es que en la República Dominicana no hay ingenieros. Sí, hay ingenieros y muchos y de muy buena calidad. De verdad que sí. Pero la orientación de otros ingenieros que ya han tratado este tipo de proyecto y todo eso pues no está de más ni está de sobra y todo lo que se aporte para que este proyecto se dé y salga bien, reitero, que genera múltiples empleos para esos dominicanos que viven solicitando empleo cada día porque la República Dominicana está a falta de eso. Entonces, si se está dando esto y ellos pueden aportar aunque sea en orientación, ¿qué mejor? Claro, bienvenido sea. Ahora, lo que sí muchos en la diáspora dicen y siguen insistiendo es el asunto de Macarrulla. Pero no vamos a ligar una cosa con la otra. Lo de Macarrulla se lo dejamos, señores, a que el presidente Luis Sabinader decida qué se va a hacer porque los dominicanos están revueltos. Muchos dominicanos en la diáspora, mejor dicho. Con este asunto de Macarrulla y con este asunto de los proyectos que están a su responsabilidad como este, pero de que los ingenieros de los Estados Unidos aporten orientación y así sucesivamente, eso está bien, señores. ¿Por qué quejarse? Dejenlos entrar y todo el que venga, sea de Europa, de Pekín o de China, que también aporten en orientación, bienvenido sea. Total, los dominicanos es que se encargarán de que se realice este proyecto, pero sobre todo es en nuestro país, Quisqueya la Bella, ¿qué les pasa? Van en la guardia, señores. Mañana los espero aquí nueva vez, tenemos mucho más informaciones, así es que ya ustedes saben. Bye, bye. Un placer para mí.